Las pantaviejas... ¡Esto no puede ser! ¿Qué, qué, 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 qué pasa? Ese gordo se ve igualito a unas pantaviejas llamado Emanuel. Ya sé, como la secundaria. Era muy otaku. Le gustaban las patas. También adoraba a los burros. Y como el nombre lo sugiere, muy raro. Tenía la reputación de haber sido rechazado por 15 niñas en un día, usando solo sus palabras burras. Pero por desgracia, como a todos los hombres, una niña sí lo aceptó. Se fue a su cita de la forma más elegante posible para él, portando una playera con 113 personajes otakus en el pecho. Y cuando llegó a su cita, se dio cuenta que su cita era su tío. ¡Fue glorioso! ¡Fue glorioso! ¡Fue glorioso! ¡Fue glorioso! ¡Fue glorioso!